¡Uh! A veces he ganado y muchas otras perdí Si bien el tiempo pasó No lo he sentido Estoy muy bien Mejor que ayer Y ya no ves Me siento bien Cuarenta no es nada Hoy me siento otra vez Tan joven como Oye ¿Qué ha sido fácil y así debe ser? Hoy toca el nuevo viento que ya creo conocer Parece un ironía pero quiero pensar Que mis mejores años aún están por llegar Después de tanta mierda de toda condición Parece un poco ingenio que hoy me sienta mejor Cada paso dado me obligo a tropezar Pero que he caído me pude levantar Si bien el tiempo pasó No lo he sentido Estoy muy bien Mejor que ayer Y ya no ves Me siento bien Cuarenta no es nada Me parece tener Veinte otra vez Y ya no ves Voy por la mitad No es nada En todo No hay Nada Nada más Nada más No es nada Estoy muy bien Mejor que ayer Y ya no ves Me siento bien Cuarenta no es nada Hoy me llevo otra vez, tan joven como ayer